Mujer virtuosa, grande, bella y valiosa Su hermosura sobrepasa la de las piedras preciosas Para mi eres especial, en mi jardín una rosa Desde que estás en mi vida yo no pienso en otra cosa Eres la rosa de Aarón como el lirio de los valles Y siempre estaré a tu lado así caigas cuando falles Tus manos en mi cabeza para darme la esperanza Las mías están en ti para llenarte de confianza Eres la flor de mi tierra, la eva de mi paraíso Y quiero hacer lo que un día Romeo por Julieta hizo Contemplando su presencia la brisa movió su riso Y nadie la quiso nunca como Romeo lo hizo Eres para mi especial, tu presencia llena mi alma Aclaras mi día gris y a mis tormentas con este alma Le doy gracias a Dios por la unción tan poderosa Y amarte como esposa, mi bella princesa hermosa Mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Tú que sobrepasas con pureza la maldad Mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Tú que sobrepasas con pureza la maldad Mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Tú que sobrepasas con pureza la maldad Mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Tú que sobrepasas con pureza la maldad Mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Tú que sobrepasas con pureza la maldad Por encima de todo, vistas el de amor Que es el vínculo perfecto El que permanece en el amor, permanece en Dios Mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Daniel Rivas, desde Profa Records Falpro en los controles Mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Tú que sobrepasas con pureza la maldad